El desplante No se compra en la farmacia Aunque te apura de que tu rima se pone rancia Siente la elegancia, huele la fragancia Solo te queda la enticella que no tienes la presencia Esto no es la bola, no es llegar y llevar Mira a tu alrededor, te equivocaste De lugar, títeres, te tiraste Mírate, te engañaste, escúchate, en dasque Devolve a lo que robaste, andas por ahí Armando pelea por lo que sea Yo soy el CEO, vea, que a Winners no le creas Si algo te molesta, dímelo en directo, ok No pierdas tu tiempo escribiéndome un email Tengo ganas de romper tu juego Tu verso frágil es un castillo, te lego Tu estilo emblema, me he tomado en un todo a mil Tic-tac, tic-tac, es la hora de tu fin Cabeza de goma, sonrisa, bulona, toma Un mapa para que puedas encontrar Roma Te espero, ya que siempre llego primero Rapero, ya sabes que consigo lo que quiero Lo cierto es que te he visto en todos mis conciertos Boca y ojo abierto, desconcierto Tengo talento, te noto lento Atento a nada de contento Tengo que estar en cuenta de nuevo show Que te presento Juguete, te romperé, desarmaré en un dos por tres Y tus partes, ves, juego con juguetes Juguete, te romperé, desarmaré en un dos por tres Y tus partes, ves, juego con juguetes Que enraya más murallas, vayas, te pasaste de la raya Destruiré el arte, calla, que mi bomba estalla Que no respeta ni la cultura que dicen Que representa Yo digo que solo para esta trata Y no te das cuenta que las marionetas como tú Están de sobra Se enredan solas con los hilos que las controlan Son los mismos que te sonríen todo el tiempo Pretenden ser honestos pero En cualquier momento de descuido Te acuchillan como un pedazo de carne Muñecos diabólicos que se acercan para hablarme Se ven pequeños impados como Pokémon Están en todos lados, quieren tomar el timón Suelta, no quiero ver cerca de tu mano Inesperta, te pongo aleta Entra, moja en tu boca abierta Están todas locas, estas nuevas muñecas huecas Hablan y hablan, pero nunca están contentas Mi nueva entretención en mi tiempo libre Es derretir soldados de plomo Y convertirle en insignia Te guardo como trofeos de guerra Aquí se hace y será solo lo que el CEO quiera ¿Oíste? No tienes juguete Todo es para ti Ahora, muñeco J Juguete, te romperé Desarmaré en un dos por tres Si tus partes, ves Juego con juguetes Juguete, te romperé Desarmaré en un dos por tres Si tus partes, ves Juego con juguetes Juego con juguetes Juego con juguetes No me pasa de ser un mal refrán Mal, mal Mal, mal, mal refrán CC por Antarctica Films Argentina